Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia. Estamos trabajando en el MOOC de Fortalecimiento Efectivo y Saludable de la Musculatura Abdominal y Lumbar. Módulo 3. Trabajo abdominal. Y dentro de este módulo vamos a ver un tutorial sobre la plancha lateral y cómo podemos modificar la intensidad. Hay muchas formas de poder modificar la intensidad. Por ejemplo, si realizamos una plancha lateral y en vez de apoyar el antebrazo, apoyamos la palma de nuestra mano, cambiamos la inclinación de nuestro tronco respecto a la horizontal. Eso en principio nos va a provocar cambios. Si analizamos esta imagen, vemos cómo la plancha lateral, en este caso, recogemos la plancha lateral realizada sobre el lado derecho y recuerdo, apoyando sobre la palma de la mano, no el antebrazo, tenemos una activación del recto abdominal, que es ligera, pero sobre todo tenemos una interesante activación del oblicuo externo, niveles bastante más altos de los que hay en el recto abdominal. Y el oblicuo interno también se activa, pero a un nivel parecido al recto abdominal, nunca va a llegar a los niveles que alcanza el oblicuo externo. En este sentido, hay más trabajos que han analizado la diferencia entre apoyar el antebrazo o apoyar la palma de la mano. En el caso de hacer uno u otro, debemos tener en cuenta las cuestiones articulares. Al apoyar la palma de la mano, debemos calentar y preparar muy bien la muñeca para mantener ese apoyo con la carga de parte de nuestro peso recayendo sobre ella. Tenemos dos ejercicios, el convencional, que sería apoyando el antebrazo, y el ejercicio que aparece en segundo lugar marcado con el codo extendido, que sería apoyando la palma de la mano. Si comparamos los valores del recto abdominal, RA, oblicuo externo, EO, oblicuo interno, IO, e incluimos aquí un músculo lumbar como el erector espinal ES, vemos que las diferencias de activación son muy ligeras entre una situación y otra. Donde podemos encontrar alguna diferencia mayor es en el oblicuo externo. Cuando hacemos una plancha lateral, activamos principalmente los músculos que se encuentran en el lado más cercano al suelo. Por eso, los valores que encontramos en la primera parte de la tabla son valores ligeros, algunos moderados, mientras que lo que encontramos a su derecha es el otro lado, el lado que se encuentra más alejado del suelo. Y ese lado no se activa tanto. Por eso, estos son ejercicios los que trabajamos por un lado y luego cambiamos al otro. Por tanto, antebrazo o mano, ambas situaciones son similares. Lo que sí hay que tener en cuenta es la preparación importante de esa muñeca para mantener ese apoyo sin mucha carga. ¿Qué ocurre si yo al hacer una plancha lateral me coloco la mano apoyada en el hombro o bien, como vemos en la imagen, apoyada en la zona de la pelvis? En principio, no parece que cambie mucho hacer el ejercicio de una forma u otra. La investigación ha mostrado las diferencias que existen entre una forma de ejecutarlo y la otra. Vemos que las flechas rojas marcan la situación de la mano apoyada en el hombro y las flechas azules lo que están mostrando es la mano colocada en la pelvis. Y si observamos la altura a la que se encuentran cada una de esas flechas que lo hemos hecho de esa forma para intentar mostrar la diferencia de forma más sencilla vemos que para el resto abdominal no hay prácticamente diferencias pero en los oblicuos, tanto en el externo como en el interno colocar la mano en la zona de la pelvis conseguimos algo más de activación. Es una forma de modificar la intensidad y es una forma muy sencilla de hacerlo. Y al hacer el ejercicio, ¿qué diferencia hay entre coger el aire al expirar o echar el aire al expirar? Pues igualmente hemos marcado ambas situaciones vemos en esa plancha lateral en rojo la expiración estamos hablando de la situación en la cual estamos echando el aire y en azul la inspiración, coger el aire. En este caso hay muy pequeñas diferencias vemos como en la inspiración para el resto abdominal y para el oblicuo interno hay niveles de activación que son ligerísimamente mayores la diferencia es muy pequeña Ya sabemos que la forma de ventilar, de respirar es un elemento importante y que debemos aprender a usar durante los ejercicios De hecho, hay un trabajo reciente que encontró que se produce un incremento significativo en la activación de la musculatura abdominal cuando realizamos en este caso una expiración máxima realizando una plancha lateral Por tanto, hago la plancha lateral fuerzo una expiración y consigo mayores niveles de activación que si hago una plancha lateral y realizo una ventilación normal no tan larga, no tan profunda Por tanto, como sabemos puedo utilizar mi forma de respirar como elemento para modificar la intensidad de los ejercicios tanto en la plancha lateral como en otros Con ello, finalizamos este tutorial sobre cómo modificar la intensidad en la plancha lateral en el módulo 3 de trabajo abdominal del MOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar Un saludo